A la gente principal del general de la Comunidad de la Comunidad de la Calidad. Gracias a todos los que nos representan por aquí, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! El cual será de gran utilidad en cada una de nuestras actividades cívicas, culturales y deportivas que se realicen a partir de hoy. Me da mucho gusto ver tantos papás y mamás aquí presentes. Hoy quiero niños y niñas que les demos un abrazo, un aplauso a esos que dirigen las familias, que verdaderamente son héroes, porque estiran los recursos para que salgamos adelante. Un aplauso a nuestros papás, a los papás y mamás. De una manera especial a esos hombres y mujeres que muchas veces con las manos vacías, echándole mucho sentimiento, que se han convertido en verdaderos luchadores sociales, en algunas ocasiones sustituyendo a los padres de familia, a los queridos, a los que les debemos prácticamente la paz social en este país, a nuestros queridos maestros y maestras. Gracias, maestros y maestras, por la labor que ustedes desarrollan. Pero queremos ir más allá. Estos domos deben de servir para integrar familiarmente a las colonias aledañas a esta escuela. Que los vecinos tengan la facilidad de celebrar lo que en muchas ocasiones no pueden pagar salones de ventas. Que aquí se celebren muchas bodas, bautismos, cumpleaños, divorcios, lo que ustedes quieran celebrar con las reglas de la escuela, pero que sirvan para integrar socialmente a nuestro querido Juárez.